¡Suscríbete al canal! 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 Mira el perrete que majo Alt Uno Merci Merci pejo Eso, eso, tú pega con el cazo No hay arma más potente que un cazo ¿Y este qué le pasa? Voy a sacarlo de ahí ¿Dónde está Carl? ¿En un cepelín? Coge una botella de vino Usaremos la botella de vino Con el cazo, hijo Sí, eso, tú disparas las balas Ya verás que divertido va a ser Ah, no, por arriba Por arriba que hay Nah Nah, por aquí no es Ah, hay una cosa Ah, vale Disparo con la botella ahí Calla el suelo El perro la coge Me la trae y la pongo en la de esto Vale Bien Vamos pa' allí, perrito Ahí Exacto, cógela Al Cuatro No, al tú no, primero Exacto Y ahora cuatro de soltar Ven aquí, ven aquí Muy bien Qué buen perro Buen perro Excelente Mira pa' atrás Oh, oh Me voy a llevar otra botella Por si acaso Qué bueno, tío Qué bueno Más balas tenemos aquí Esto me la de Exacto Ahora me dejará subir Y bajará antes de que llegue Me meto en el túnel Y encuentro una carreta La cojo Y me la llevo para atrás Exacto Todas presión aquí Dado que pesas más que yo Exacto Perfecto Sube, perrito Sube Oh Qué bueno, digo Que me quedo ahí abajo Tabulador La batalla de Neue Chapelle El 10 de marzo de 1915 Una lluvia de proyectiles británicos Cayó sobre las tropas alemanas Se empleó por primera vez La técnica de la andanada sostenida Una andanada en la que Todas las unidades disparan A la misma posición Durante un periodo de tiempo Para ir después Para después ir avanzando Línea por línea El avance de la infantería Se sincronizó a una distancia Segura Por detrás de la andanada Para poder superar Las líneas alemanas Ese día 530 cañones Dispararon más de 216.000 proyectiles Es decir Un proyectil Por arma Cada dos minutos Madre mía Qué burraza Oh Aquí hay un animalito O algo Anda Le he dado la botella al perro Qué bien Se ha metido Se ha metido por ahí Sale por abajo Toma ya Me he dado la botella Hostia Qué bueno Le podemos dar la botella al perro Qué bueno Qué bueno Este está muerto Pero yo chico Con mi cazo Abajo más de Hombre Para escarbar Cómo no Venga Destrózalo todo Ya, ya, ya Genial Nada El cazo sirve como arma Como excavadora Macho Hostia Qué bueno Eh Un esqueleto Aquí Hostias Pues ya Si Lanzo la botella Oh Qué bueno Eh Venga Coge Que lo que quiero es esto Un crucifijo Eh Crucifijo La mayoría de soldados creían Dios Y algunos debían Ah Llevaban Algunos llevaban símbolos de su religión El ministerio de guerra Debía atender la cuestión religiosa Y realizaba en el frente Ceremonias para diversas creencias Sacerdotes Pastores Y rabinos Ofrecían ayuda y consuelo a los soldados Se distribuyó los militares musulmanes De las colonias En batallones separados Por motivos prácticos Y también Se respetó su fe Se suministraba comida permitiva Por su tradición Así como oficios fúnebres musulmanes Muy bien Le puedes dar un golpe a la escalera No Puede coger la calavera de este pavo Usarla para tirar cosas No Y el perro por donde viene Venga Escarba Escarba Aquí tenemos Eh Una bala No No sé Objetos Del concurso de historias Valiant Tensor de cordones Elaborado por El cabo Lucien Do Furmantel Bisabuelo de Benoit Tiedrez Como si los conociese De toda la vida A partir de una funda De cartuchos De ratidad Lucien se vio como electricista En una división Que dirigía los focos Reflectores Iluminando la posición del enemigo Muchas gracias Y enhorabuena Esto nos va a ganar A nuestro ganador Benoit Pues muy bien Perrito ¿Dónde estás? Ah Bien Ahora vendrán bombas ¿Qué pasa? Guapito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay aquí algo útil? ¿No? Está macho Que desolado Está todo ¿No? ¿Qué pasa? Alt 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 No Alt cuatro Un hueso Sebio 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 Eso será para la escalera ¿No? Digo yo Ah no Vale 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 Cuidado Cuidado Sal de aquí Perrito Pues para ver Tantas bombas Estos están bastante poco ¿No? Mejor Venga Sigamos Guay Cuidado Que por aquí Hay una bombita A ver ¿Cómo sales de esta? Es que ahí hay un reloj Y lo que quiero saber es cómo puñetas No aún te acerques tanto Quería ir para arriba Ahí, ahí, ahí Exacto, exacto Perfecto, perfecto Un reloj Una brújula Perdón Los soldados usaban la brújula para orientarse en campo abierto Se utilizaba con el mapa Los oficiales y suboficiales se encargaban de las tareas de orientación Y transmitían las instrucciones a los soldados Guay Entonces puedo ir directamente por aquí Cuidado Baja Cuidado 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 Excelente Bien, bien, bien Un cañonaco ahí Dos salchichas Salchicha No corras perrito No corras Dios Se ha quedado enalambrada Dios Qué horror Corta eso Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí Dios Ahí Dios, ahí Dios, ahí Dios Ahí Dios Pero no me dejes así Las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chappell Su próximo objetivo Recuperar Port Arthur Sí señor Bueno, volvemos con Freddy Tabulador A los Garwall Rifles A comienzos del siglo XX el Reino Unido y Francia disponían de grandes imperios coloniales Y los usaron durante la guerra El Reino Unido desplegó tropas indias en Oriente Medio Y en el Frente Europeo que contribuyeron de manera significativa en el conflicto Gracias a su valentía y a su disciplina se obtuvieron muchas victorias En Neve Chappell hay un monumento en homenaje a su sacrificio No, atrás, atrás, atrás Pero, si es que están ahí Ah, vale, vale, vale ¿Esto qué es? ¿Arenas movedizas? Ah, barro La vida en las trincheras era difícil Y los soldados tenían que hacer frente al frío, a la lluvia y al barro El agua sucia propició la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y el cólera La profundidad del barro también tenía sus peligros Algunos soldados se ahogaban en agujeros de proyectiles O en los túneles que llevaban las trincheras Madre mía O sea, no solo te preocupas de que cualquiera te meta un balazo en el culo, macho Encima del barro Tengo que cortar la alambrada Voy Corre Freddy Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oye, a veces va mucho más de pieza que yo Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Ahora Por aquí Uy, un indio Vale Pues hay que hacer explotar cosas, ¿verdad que sí? A ver, voy a explotar sin más Hombre, tendríais que dejarlo preparado, tíos ¿Qué? ¿Qué dice ese? ¿3-3-3? 2-3-2 ¿Eh? Si me hablas en indio, tío, vamos mal Ah, vale, vale, quieres que te lo lance Guay, guay, guay En ese caso, coge esta que es de 2 Lánzasela 2 2 Vale, pues 3 ¿A poco? ¿Esto quieres? ¿A poco quieres esto, tío? Ah, vale, quieres ir aquí Vale, vale, vale Pues espérate, que ya que estoy más cerca, te pongo en la otra Vale Cojo esto Y me voy para otro lado Coge esto, toma Exacto, ya la ves para allá Ahí hay alguien, guay Y la moto de 3 Este buen puesto de los puzzles, ¿eh? ¡Yeha! ¡Yeha! Ah, vale, digo, como no salga de ahí, vamos mal Vale, vamos a explotar 3, 2, 1 ¡Fuego! Yeah Voy a ir para arriba Por aquí hay balas Anda, mira lo que he encontrado Un cuchillo El cuchillo Kukri El cuchillo Kukri Lo usaban los Gurkhas La unidad británica Formada por tropas coloniales De la India Esta arma Népali Era muy común Y se convirtió en símbolo De las fuerzas del imperio Tenía una pesada y gruesa Hoja curva Diseñada para golpear Y cortar ¿Qué cosas? Pues mira, pues se lavar Espejadora por O igual Perrito Corre, Emil Corre Del tractor allí ¡Ay, Dios! Corre, corre, corre Usa la rueda No sé para qué sirve la rueda Oh, he llegado ¿Ayuda? Pues no estaría mal ¿Tienes un corto alambres? Ah, sí, sí, claro Claro, soy el otro ¿Os habéis fijado Que ponía guardando parámetros? ¿Significa que también Está la posibilidad De que no los llegue a salvar? Hmm ¿Quién sabe? ¿Tienes un cortacadenas? Bandera alemana ¿Has visto a Carl? Carl está con los alemanes Vamos Vamos juntos a porcarle La bandera alemana Vamos Entre los interminables Ataques y contraataques Freddy y Emil Dieron con el esquivo Barón y su regimiento En Ipre 22 de abril de 1915 Y pre-Bélgica ¿Qué hora hay caray? Bueno Vamos a continuar Uy Espacio de saltar El 22 de abril de 1915 Desmostaje Los alemanes usaron Por primera vez El gas cloro Bueno Gas cloro ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Tabulador Primer ataque con gas ¿Qué lleva este tío en la cara? ¿Hacemos una mascarilla? El 22 de abril de 1915 Se produjo en Ipre El primer ataque con gas de la historia Con el viento a favor Los alemanes abrieron 5.730 bombones de gas cloro Que provocó quemaduras en los ojos La piel, los pulmones Incluso en las prendas y las botas Los efectos fueron devastadores No me extraño La única manera de que los canadienses Tenían de defenderse Era tapándose la nariz Con un pañuelo empapado en ovina Pues Acción completada No tío Si me acerco me mato Lógico Pero el perro Bueno Esto si Saltemos esto Ajá ¿Ves perrito? Bien, bien Muy bien Anda que bien Uf Que bueno Que grande este perro Madre mía El salvador de la guerra El 9 de 10 desbloqueado 10 de marzo de 1915 Menudo día Hoy me han salvado la vida dos veces Primero un soldado americano Luego un perro Pero al fin soy libre He visto a Carl antes del bombardeo Espero que siga vivo Voy a intentar buscarlo Tranquilo Carl Wow Aquí hay dos ganchos chungos Vale Tengo que tirar algo aquí Para que se abra esto Escaro 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 A ver Subamos esto Para arriba ¿Qué significado tiene esto? Ajá Vale Ahora esto Para arriba Ahí Ahí Sube Y coge esto Esto que es una chapa Chapas de identificación canadienses Al principio de la guerra Las chapas de identificación canadienses Eran redondas y de aluminio Debido a su urgente fabricación Tenían una forma peculiar Pronto se cambiaron por las chapas ¿Tenían una forma peculiar? ¿Redondas? Pronto se cambiaron por las chapas británicas estándar Al igual que todas las fuerzas del imperio británico Vale Pues a la sube Y Para arriba Para arriba Ahí está Y ahora ¿Sí? No, no, no Espérate Ahora 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 ¿Cómo subo yo? Tap Para la talla de Ypre La ciudad de Ypre En Bélgica Era un punto estratégico Sobre todo para los británicos Era la puerta de entrada al norte Y por lo tanto A Inglaterra Las tropas canadienses Ayer desplegadas Demostraron a los aliados Su resistencia Y su levantate en combate Donde 6.000 hombres Perdió la vida En abril de 1915 ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar ¿Cómo puñetas bajo? Le doy un golpe aquí Y el perro El perro no hace nada Tío Ya, pero es que necesito Alguien evidentemente Que Que me quite Que me ayude Eh, y los de arriba Que tampoco No Sube Sube más para arriba Y si ahora el perro Le rompe Exacto Ah, que tiene que bajar No, para abajo Y 3 No Ah, que puede usar Las cadenas El perro Que bueno Venga, venga Sube, sube, sube Sube Uy, que bueno Tío Perfecto Sube ¿Puedo subir yo? Sí Perrito Al uno Bien Bien Oh, que perro más listo Me encanta este perro Vale ¿A qué gas De cloro? Esta no tiene buena pinta Ah, está en verde Vale Si llevo esto Vale, esto sube Ah ¿Qué tengo que ¿Qué puñetas Tengo que hacer Con la tubería? Que se va a ahogar el perro Aquí tengo Esto que me puedo subir Claro, no Tiene que ser Tiene que coger esto Me lo tendré que llevar Por allí Hacia esa plataforma Me cruzco Esta plataforma Guay No tanto, no tanto ¿Dónde vas? He hecho que no tanto Tío Aquí, quieto ahí Vale Sube Ah, perro No llega Necesito algo más Necesito algo más Ah, sí Puede ser Hay más cosas por aquí Oh, una mascarilla Ah, no Trapa un papado en orina Qué bien La única defensa Ante un ataque con gas Antes de existir las máscaras Era taparse nariz Con un pañuelo empapado en orina La orina reacciona Con el cloro directamente En el pañuelo Formando productos menos nocivos Y limitando sus efectos No es la asociación más higiénica Eso es evidente que no Pero desde luego Era lo mejor que Inhalar ácido clorhídrico Eso sí Yo lo digo por experiencia Yo Bueno, yo estudié química Soy técnico de laboratorio Y madre mía Una vez Sin querer Le metí un chute A una botella Que había contenido ácido clorhídrico Madre de Dios Vaya viaje Me metí Casi me despallo en el acto Pero no Tenemos Esto va bien así Vale Perrito Una de la otra Uff Eso no tenía buena pinta A lo mejor hay que hacerlas flotar Alguien se ha coscado de eso No 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 Si tampoco gira esta cosa Como esto explote Lo liamos chungo No, esto ya está Esto ya está Entonces Entonces Tengo que llegar Dos Ah 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 Pude coger esto Pude coger esto Pude coger esto ¿Puede subir? No no puedo subir y si ahora esto lo subo para arriba entonces se sube para arriba no tiene ningún tipo de vale ya lo capisco vamos 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 vale vale un poco más atrás pues si no perrito ahora puedo empujarte para aquí exacto ahora sí juego de macho que te quismiguis también estos venga que posible que tenga una fuerza este pavo cuidado que hace bajada que hace bajada cuidado un poco más ahí esto perfecto y ahora vamos a mover esto y quitarte la tubería, excelente, yo me quedo atrapado aquí se cagó el gas y no me ha pasado nada, una escalera, vamos a salir fuera vale, pues antes de continuar nuestro camino vamos a dejar el capítulo de hoy aquí así que ya me despido y nos vemos en el vídeo 3 de Valiant Hearts de Great War así que adiós